Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, primero que nada vamos a hablar de lo que pasó ayer, de cómo se vivió, de qué es lo que se pide, cuál sería el protocolo para ingresar al hospital Maciel, que evidentemente ayer no fue lo que pasó. Bueno, sí, la verdad que fue un hecho trágico, que pudo ser muchísimo peor, pero que de todas maneras termina con una muerte y con dos heridos de bala. Yo no, y retomando un poco una respuesta que tú mencionabas, Amitri, yo no soy técnico en seguridad para nada, no tengo ni la más remota idea técnicamente sobre ese tema. Lo que sí concluyo es que si dos policías llevan a una persona en la condición que sea detenido, conducido, a la puerta, a la emergencia de un hospital, y en un patrullero, dos policías armados, y los perpetrados con todo lo que se precisa, y bajan a esa persona, y sucede un hecho como este donde la persona arrebata un arma, le dispara a los dos y huye, evidentemente hay algo que se hizo mal. Yo no voy a opinar sobre la cuestión técnica, cómo se debe a derecho, qué protocolo exijo, no exijo. Yo lo que pido es las condiciones de seguridad para los pacientes, para los funcionarios, para los que están teniendo una emergencia, para los sobrevores de la construcción que están trabajando en una obra que están desarrollando en el hospital. Un tiroteo en un estacionamiento de la emergencia como en cualquier otro lugar público es algo realmente sumamente preocupante. Y yo vuelvo a aclarar, de repente la adjetivación del tuit realizado una hora después de un hecho tan dramático puede herir alguna sensibilidad, y yo, si es así, no tengo problema en disculparme, pero en realidad sí tengo una gran preocupación y sí creo que el procedimiento fue mal realizado, porque si no, no puedo terminar así. Nadie puede decir que el procedimiento fue realizado en perfectas condiciones de seguridad cuando terminó como terminó. Eso es lo único que digo, no me interesa hacer una crítica a la política de seguridad, no es una crítica al gobierno, no es una crítica al ministerio, es simplemente dejar constancia de que sería un hecho muy grave en el cual evidentemente hubo aspectos de procedimiento que no se conducieron de buena manera, aunque yo no soy quien para determinar cuáles fueron, para eso está la justicia, para eso está la policía técnica, y ellos determinarán si hubo errores o no, o qué errores hubo, pero evidentemente algo no salió bien. Buen día, Minarrieta. Buen día. Más allá de que, como usted dice, en un procedimiento que terminó con una persona fallecida y dos heridos de bala, seguramente haya algo para mejorar, para que no vuelva a pasar así, también llama la atención que el director de un hospital que tiene dos policías baleados en ese momento y uno de identidad con cinco balazos, esté en Twitter criticando el procedimiento policial. Cada uno tiene su función, como usted dijo, usted no es un experto en seguridad, usted no es la persona que va a tener que determinar cuáles fueron los errores, usted es un empleado público que dirige un hospital donde hay dos heridos de bala. Sí, no entiendo la pregunta. No, si le parece oportuno, quizás actuó bajo la impresión del momento, bajo el estrés seguro que generó, pero si hoy, pasadas 24 horas, o pasadas, no sé, sigue pensando que fue lo correcto poner esos tuits. Sí, yo no retiré los tuits. Yo sigo manteniendo la molestia que manifesté. Por supuesto que yo lo primero que hice fue ir a la emergencia, hablar con los policías, hablar con el resto de los policías que vinieron, hablar con los médicos que lo vieron, informarme cómo había sido la situación, estar ahí, digamos, ver lo que había palpado, hablar con los compañeros que vivieron esa situación de pánico, y después hice lo que creí correcto, que fue denunciar esta situación porque no puede volver a repetirse, y alguien lo tiene que decir. No, está bien, José, pero... Además, había otra cosa. Sí. En ese momento ya estaban circulando versiones de que el paciente se había fugado del hospital, o sea, versiones totalmente antojadizas y que no tenían nada que ver con la realidad, y también quise aclarar, por eso me preocupé en el Twitter de aclarar, que había sido antes de ingresar a la emergencia y no como habían informado muchos medios de que se había escapado del hospital. Sí, sí, en la primera distancia la información fue más entreverada. Nos estabas escuchando, José, porque decías que, y tienes razón en ese sentido, que se hablaba de un fugado y se hablaba de que se había fugado un recluso. Exacto. Igual hay una cuestión en los tuits donde vos decís yo no soy experto en seguridad y en los tuits hablás de una indudable falta de profesionalismo. Yo coincido en pensar en que algo falló. Ahora, hablar de una indudable falta de profesionalismo y que lo haga además el director del hospital, que es una autoridad pública, me parece que iba por ahí el planteo de Leo, más allá de poder coincidir en muchas de las cosas de señalar del peligro en que se puso a la gente que estaba allí. Sí, sí, todo. A ver, yo admito que las adjetivaciones tienen mucho que ver con los estados de ánimo y evidentemente fue un momento muy dramático y las adjetivaciones provienen de ese momento. Pero Twitter es una red social en la que yo tengo todo el derecho a manifestarme libremente. Sí, sí. Me manifesto en forma personal, aunque pongo ahí como director del hospital, porque a mí me parece que una de mis funciones es defender la seguridad de los funcionarios que trabajan y de los pacientes que tengo internados. Es una función primordial mía. Yo tengo que cuidar tanto... Yo no, digo, la dirección tiene que cuidar tanto a los funcionarios como a los pacientes. No, y de hecho te llamamos, José, porque nos interesa tu versión. Pero bueno, es importante también cómo se transmiten las cosas y de repente eso de la red social y el momento de calentura en la condición de jerarca es que de repente un poco nos genera... No, pero yo, sí, la condición de jerarca realmente, como tú decís, es una calentura importante. Sí. Tengo derecho, digo. Y hay que reconocerle que usted, por más que los tuits fueron polémicos y enseguida lo criticaron por eso, no dijo que le hackearon la cuenta o que fue como un intimado. Ni la persona... Por suerte nadie me maneja la cuenta tampoco, así que no. Yo asumo la responsabilidad por lo que escribí y también digo que si diría alguna sensibilidad, no tengo ningún problema en disculparme y les pido que entiendan el tema de lo que le planteaba de las adjetivaciones. Sí, sí. Pero, a ver, a veces tenemos la... Me parece, disculpe, me parece que tenemos la tendencia a veces de quedarnos con la superficie de las cosas. Está bien, adjetivación puede ser exagerada, pero lo importante acá es que lo que pasó, no se repita porque nosotros hace 20 años en el hospital ya tuvimos un enfermero que falleció en una situación parecida, y eso es lo que no queremos que pase. Bueno, eso es lo que le iba a decir, es decir, no es la primera vez que pasan cosas parecidas, de hecho hemos tenido una ola de asaltos a policías que los han matado para robarle el arma o por... Por supuesto. Es un problema que tenemos que no es de ahora y no fue la primera vez que ocurre, ¿no? No, y tampoco la violencia que vemos día a día y que se manifiesta en este tipo de hechos es algo a lo que estábamos acostumbrados, evidentemente es algo, un fenómeno social muy fuerte que abarca toda la sociedad y en el cual estamos inmersos y bueno, cuando pasan cosas como esta, uno realmente se da cuenta de la vulnerabilidad. Tampoco es la primera vez que pasa una situación así en el Maciel, que fue hace algunos años, por ejemplo, que también hubo tiros, pero allí se generó también toda una situación de los trabajadores y el cambio en el protocolo para el traslado, en ese caso, detenidos. El tema es que ayer lo del detenido era, en realidad ellos decían, bueno, no estaba en calidad detenido, por eso tampoco estaba esposado, el tema es que sí, evidentemente, estaba fuera de sí. O contra su voluntad, ¿no? Evidentemente su voluntad no era que lo dejaran en el Maciel. Y no, evidentemente fue trasladado contra... No sé decirle. Sí, hay que ver, hay que ver. ¿Cuál es el estado ahora de salud de los dos policías? Hasta donde yo sé, porque ellos fueron trasladados al hospital policial, después fueron estabilizados, uno tenía una herida inferior, que creo que ya fue dado de alta, y el otro tiene una herida un poco más complicada a nivel de la peli, que no recorre riesgo vital, pero que, bueno, no sabría decirle más sobre su pronóstico funcional. Bien, Miner... Yo le quería decir que nosotros trabajamos con el interior, o sea, por ejemplo, todos los reclusos que se internan en el hospital vienen con guardia policial, tenemos una excelente relación con las guardias, las guardias colaboran con nosotros. Han sucedido algunos hechos en el hospital con los reclusos, pero quiero aclarar también, el hospital no es una cárcel, el hospital no tiene la responsabilidad de que no se fuge un recluso, cuando un recluso está internado, la responsabilidad siempre es del ministerio exterior, y por eso sostienen dos policías por cada recluso en el hospital cuando hay un recluso internado. Situación que no tiene nada que ver con esta de la que estamos hablando, pero que igual quiero aclarar para mostrarles que no se trabaja habitualmente con personal policial sin ningún inconveniente. Sí, 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 claro, que ha cambiado. Bien, por ayer en una primera instancia sí había sido más entreverada la información de si era alguien que estaba allí o no. Por otro lado, ayer además esta información se sumaba la de que en el día de hoy a usted lo iban a cesar. En realidad ya era una decisión que estaba tomada, que no es a raíz de la situación de ayer. No, no, claro, yo quiero destacar esto, son cosas absolutamente independientes entre sí. El doctor Cipriani, presidente de Gase, me llamó por teléfono en la mañana y tuvo la gentileza de venir hasta el hospital. A eso era la día de la mañana, tuvimos una reunión ayer. O sea, antes de todo este incidente. Aparte del incidente, antes de todo esto, donde me manifestó, bueno, que el directorio de Gase había resuelto cambiar varias decisiones de hospitales entre ellas y ya estaba la del Maciel. Me lo vino a comunicar, le agradecí que haya venido, lo compensamos, estuvimos hablando de la transición. Yo ya me comuniqué con el próximo director y ya comenzaremos hoy esa transición y dentro de un marco de absoluta normalidad. Después sucedió este hecho, lamentable, a las dos horas, obviamente no puedo ser previsto por nadie, y se decidió todavía siendo director de funciones, porque hasta que no tenga la resolución firmada por el directorio lo sigo siendo, consideré que era mi responsabilidad salir a plantear lo que planteé. Si no le hubiesen hecho ese planteo en la mañana, ¿hubiese escrito los tuits en la tarde? ¿Cómo, perdón? Si no le hubiesen notificado del CESI del cambio de autoridades, ¿hubiese escrito igual los tuits en la tarde? Ah, sí, claro, no, no, por supuesto, no, no, por eso le digo, son hechos absolutamente independientes. Sí, si yo, si no me hubiera analizado la remoción y no hubiera sido removido, lo hubiera hecho exactamente lo mismo. Ajá. ¿Qué implica el cambio en cuanto a la conducción del hospital? Porque, bueno, ha sido una referencia en el último tiempo, Villar dejó el cargo para ir a la candidatura, vos habías estado como subdirector durante ese tiempo y había un equipo de gestión conformado, ¿qué pasa con todo eso? Bueno, hay un equipo de gestión que ha trabajado muy bien y que hemos trabajado justamente como un colectivo que ahora, bueno, cambiará con la decisión con el nuevo director, seguramente, nos vamos a ir informando en estos días. Y, bueno, ustedes saben el hospital como está, lo han visitado muchas veces, el hospital tiene un funcionamiento del cual estamos muy orgullosos, además tiene ahora todo un sector preparado para la contingencia del coronavirus que, bueno, que está pronto para latizarse cuando sea necesario, todo un sector de hospital aislado con todas las medidas de bioseguridad que están recomendadas con el laboratorio funcionando, etcétera, y además con una, aparte de todo esto, con una obra enorme, un angiógrafo digital y un resonador que están pronto a inaugurarse como centro de imagen, el angiógrafo ya empezó a funcionar, el resonador está pronto casi para empezar a funcionar, y un nuevo CTI con 30 camas, muy moderno y muy humanizado, con pacientes mirando hacia la luz natural, un lugar amplio para cada paciente donde pueda haber incluso un acompañante en el marco de la nueva humanización de los cuidados intensivos, digamos, un hospital que está en marcha y que está proyectándose hacia el futuro con mucha fuerza y bueno, esta nueva dirección no tenemos duda que va a tomar este hospital como lo toma y seguramente hay ideas que lo siga mejorando, y nosotros todos apostamos a eso y por supuesto le deseamos la mejor gestión. ¿Y va a seguir trabajando en el hospital Maciel? No, no, yo no trabajo como médico en el hospital Maciel, yo vuelvo a mi actividad privada que tuve que atemperarla un poco durante estos tres años a trabajar como médico que es lo que más me gusta, lo que mejor hago, digamos. ¿Y Cipriani le pidió algo para esta transición? No, nada en particular, simplemente que bueno, que la hiciéramos, que hiciéramos un traspaso prolijo y ordenado y bueno, es lo que vamos a hacer y que es lo que corresponde, además porque es lo que lo que asegura una continuidad en el funcionamiento y que no haya digamos que no hay interrupciones en la asistencia. Bien, José Minarrieta, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buena jornada. Bien, y recordamos que el infectólogo Aníbal Dutra como el nuevo director del hospital Maciel que estaba desde marzo en el equipo del Ministerio de Salud Pública y asesor del ministro Daniel Salinas. Gracias.